La bruja del volcán Popocatépetl Esta historia sucedió hace muchos años, sin embargo, con las recientes noticias acerca del popo, llegaron los recuerdos a mi mente de aquella horrible noche donde viví la peor experiencia de mi vida. Un evento que no solo casi me cuesta la vida a mi, sino también la de mi familia. Yo siempre fui amante del camping y el senderismo, y mis hijos habían crecido lo suficiente como para acompañarme en mis aventuras. Un día, leyendo acerca del paso de Cortés y viendo algunas imágenes de la zona, decidí que sería un buen lugar para llevar a cabo nuestra aventura familiar. Antes de profundizar en el relato, debo confesar que mi esposa y yo éramos ateos. No creíamos en un dios, y mucho menos en los temas paranormales, de tal manera que nuestros hijos no estaban bautizados. Creo que en ese entonces solamente hablaba desde mi ignorancia, pues toda mi familia es católica, y al paso de los años me contaron muchas historias acerca de brujas, y de los peligros que corren los niños al no estar bautizados. Siendo honesto, nunca creí que aquellas historias de fantasía pudieran ser reales, y mucho menos pensé que algún día me pasaría algo similar. En aquella ocasión llegamos temprano. La primera parada la hicimos en la Mecameca, esto para comer y conocer un poco de historia del lugar. Después de las 2 de la tarde, comenzamos nuestro recorrido para llegar a las inmediaciones del paso de Cortés. Luego de un par de horas, encontramos un lugar donde podíamos acampar, lógicamente con permiso. Durante todo el día nos divertimos muchísimo. Mis hijos de 8 y 12 años respectivamente, se la pasaron de lo mejor. Me ayudaron a colocar las casas de campaña, y mi esposa cocino algunas carnes para la cena y el desayuno. Todo era perfecto, hasta que se llegó la noche. No sé cómo decirlo, pero el ambiente se tornó sumamente extraño. Llegando a las 9 de la noche, todo quedó en completo silencio. Algo que se me hizo muy raro, pues horas antes los pájaros y demás animales nos habían acompañado desde que llegamos. Mi esposa me dijo que antes de dormir, contempláramos la vista del volcán que teníamos prácticamente de frente, y aquí empezó todo. No habían pasado ni 20 minutos, cuando a lo lejos, alcanzamos a ver una pequeña bola de fuego que parecía brincar muy cerca del volcán. Se nos hizo bastante peculiar, pues en un principio pensamos que se trataba de algún lugareño que le había ganado la noche, y utilizando una antorcha iluminaba su camino. Pero después descartamos esta posibilidad, pues aquella bola comenzó a dar pequeños brincos de una manera muy inusual. Toda mi familia estaba viendo aquella escena, cuando de pronto, mi esposa en un tono de sarcasmo me dijo, oye, ¿te imaginas que eso sea una bruja? Yo le contesté que no dijera tonterías, que lo más seguro es que se trataba de alguna persona, y que si en realidad se trataba de una bruja, yo la esperaba con mi bate para ver quién ganaba. No había terminado de decir estas palabras, cuando aquella bola de fuego se quedó completamente quieta. Al prestar atención, notamos que su tamaño comenzó a cambiar de manera anormal. Llegó un momento en el que se miraba sumamente grande, a pesar de la distancia que tenía de nosotros. De pronto, aquella bola de fuego se apagó. Yo le dije a mi esposa que el espectáculo había terminado, y que al amanecer nos acercaríamos a esa zona para corroborar lo que pasó. Preparamos nuestras cosas y nos dispusimos a descansar. Mis hijos se quedaron en una casa, y mi esposa y yo en la otra. Eran más o menos las doce de la noche, cuando comenzamos a escuchar un chiflido. Mi mujer fue la primera que se dio cuenta, y eventualmente me despertó. En efecto, se escuchaba como si alguien quisiera llamar nuestra atención, e inmediatamente imaginé que tal vez, se trataba de alguien que tenía malas intenciones. Me dispuse a revisar la casa de mis hijos, y cuando salí, me llevé una impresión que casi hace que me desmayé. La casa donde deberían estar mis hijos, estaba completamente destrozada, como si un animal con enormes garras la hubiera hecho trizas. Mis hijos no estaban, y mi esposa comenzó a gritar desesperada. Honestamente mi mente se bloqueó por algunos segundos, pero el llanto de mi mujer me hizo reaccionar. Sin perder tiempo comencé a llamar a mis hijos por su nombre, pero la única respuesta que tenía, era aquel sonido de alguien silbando. Me dispuse a seguir aquel sonido, pues seguramente la persona que lo emitía, tenía algo que ver con la desaparición de mis hijos. Le pedí a mi esposa que subiera al coche, y que fuera a pedir ayuda a un centro de turistas que se encontraba como a 15 minutos. Ella no quería irse, pero terminó aceptando porque le dije que estando allá, llamara a la policía para que nos ayudara en la búsqueda. Me quedé completamente solo en aquel lugar. Bien recuerdo que era un jueves, así que no había muchas personas acampando. Prácticamente estábamos solos. Comencé a caminar siguiendo el sonido que cada vez podía escuchar más cerca. Luego de avanzar por unos 20 minutos, logré ver algo a la distancia. Se trataba de la misma bola de fuego que horas antes habíamos visto, y de la cual nos habíamos burlado. Me fui acercando rápidamente, y al estar a unos cuantos metros, aquella bola de fuego se apagó, y en su lugar, había una anciana. Lo digo porque su silueta parecía estar encorvada, y no medía más de un metro y medio de altura. Me di cuenta que parecía usar una clase de gabán, y una especie de sombrero que parecía muy viejo. Aquella anciana comenzó a caminar lentamente, ignorando en todo momento mis gritos pidiéndole que se detuviera. Desesperado, comencé a gritarle muchas maldiciones, y eso ayudó, pues aquella anciana se detuvo por completo. Bastante agitado y cansado le grité que no iría a ningún lado, no sin antes decirme qué había pasado con mis hijos, pues de una manera que no entiendo todavía, yo sabía que aquella mujer tenía algo que ver con su desaparición. Durante todo ese tiempo, aquella mujer no dijo una sola palabra. No fue hasta que lentamente giró para ponerse de frente a mí, cuando escuché su voz. Con una voz muy aguda, realmente inhumana, me dijo que si ya estaba listo para saber quién ganaba. En ese momento comprendí lo que estaba pasando. Aquella anciana era realmente una bruja, una bruja que de alguna manera escuchó mis palabras desafiantes. Yo quería disculparme con ella, pero de manera increíble no podía hablar. No me quedo de otra que escuchar las palabras de aquella anciana. Mira muchacho, a mí me gustan las personas como tú, las personas que se hacen las valientes cuando desconocen las fuerzas que habitan lejos de sus ciudades. Tienes que llevarte un castigo de este lugar. Agradece que ya comí y que mis hermanas no están cerca. De lo contrario, no estaríamos teniendo esta conversación. Mientras aquella mujer hablaba, les juro que yo no podía mover un solo dedo. Era como si una clase dormía o recorriera todo mi cuerpo. Aquella mujer lentamente señaló a su derecha, y en ese momento me pude mover. Al prestar atención, con horror me doy cuenta que una especie de barranca estaba justo a un lado mío. Realmente no era muy profunda, pero de haber caído sin duda alguna me hubiera llevado una fractura. cara. Fueron un par de segundos, cuando de pronto, aquella mujer estaba enfrente de mí. Tenía la cabeza agachada, cubierta por una cabellera desalínea de sucia. Poco a poco la fue levantando, para ver con horror, una cara que estuvo en mis pesadillas durante muchos años. Su piel estaba quemada y extremadamente seca. Las cuencas de sus ojos estaban completamente vacías. Y para ser más perturbadora la escena, abrió lentamente su boca, dejando ver un enorme hueco que parecía un pozo sin fondo. Eso fue demasiado para mí, y en ese momento me desmayé. Desperté al día siguiente, escuchaba voces de muchas personas, y cuando abrí los ojos, me di cuenta que era un grupo de búsqueda que iba acompañado de mi familia. De dos brincos corrí hacia ellos, y con asombro me di cuenta que mis hijos estaban con mi esposa. Yo le pregunté dónde los había encontrado, y ella me contó que cuando regresó con un par de hombres para empezar a buscar, los encontraron dormidos en lo que quedaba de la casa. Le dije que eso era imposible, que nosotros habíamos revisado y que los niños no estaban ahí. Ella me dio la razón, pero me dijo que los encontraron profundamente dormidos, que incluso les costó mucho trabajo despertar, y solo dijeron haber tenido pesadillas con una anciana que no tenía ojos. Después de escuchar estas palabras me tranquilicé un poco, y les conté todo lo que había visto, desde el primer avistamiento de la bola de fuego. Uno de los hombres que formaba el grupo me pidió hablar a solas conmigo. Me dijo que era muy afortunado de estar con vida, pues había tenido un encuentro de frente con una bruja. Mencionó que nunca, nunca debes insultar a una bruja, pues aunque parezca que están lejos, realmente pueden escuchar todo lo que decimos de ellas. Referente a mis hijos, dijo que su edad los había salvado, pues solamente en ocasiones desesperadas suelen atacar a niños mayores de 5 años. Terminando de hablar conmigo, me dijo que me llevaría a un centro médico para curar mis heridas. ¿Cuáles heridas? Le pregunté. Las que tienes en todo el cuerpo. Al revisarme, con asombro me di cuenta que mi ropa estaba rota, y que mi cuerpo estaba lleno de moretones y arañazos. Arañazos que imaginé habían sido ocasionados por la vegetación del lugar, o tal vez, por unas afiladas uñas. Sin más detalles, decidimos regresar a casa después de visitar el centro médico. Esta es una historia 100% real. Una historia que sin duda alguna cambió mi vida. No olvides vuestra conmigo. Gracias.